Quiero ser el hombre que te cuida sin pensar Quiero ser el alma que no aguanta otro final Quiero ser la llama que te incendia el corazón Quiero ser el todo que te rompe la razón Yo quiero ser y ser contigo Aquel que aflora como un loco el corazón Yo quiero ser el guardián de tu respiro Como imagino Ser tu luz Quiero ser el hombre que te cuida sin pensar Quiero ser el alma que no aguanta otro final Quiero ser el agua que te moja de verdad Quiero ser la tapa que cobije tu lugar Yo quiero ser ese contigo Aquel que aflora como un loco el corazón Yo quiero ser el guardián de tu respiro Como imagino Quiero ser tu luz Quiero ser el hombre que te cuida sin pensar Quiero ser el hombre que te cuida sin pensar Gracias.